¡Suscríbete! ¡Renuncie, carajo! ¡Renuncie, carajo! ¡Renuncie, carajo! Camacho, eres un inepto. ¡Renuncia! ¿Por qué no te fijas en la gente que anda a pie? Y pedimos las denuncias de aquí del gobernador. ¡No podemos estar sufriendo! Así que Camacho, si no tienes los huevos, yo tengo los ovarios para poder decirle ¡Renuncie! 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 19 horas con 20 minutos en todo el territorio nacional. Aguárdenos unos instantes. Momento de hacer una breve pausa.